Arrancaron las fiestas del barrio Don Benitense de San Juan con el pregón a cargo de Paco Trujillo, conocido empresario vecino del barrio. Al acto, conducido por la periodista Ana Crespillo, asistió la alcaldesa de la ciudad, María Fernanda Sánchez. Al finalizar el pregón, tuvo lugar la actuación de los alumnos y alumnas de la Escuela de Baile de Angelines Gómez. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Y San Juan tiene un abrazo para todos nosotros. Es el momento de abrazarse y reclamo desde aquí la presencia de mi padre y de mi madre y de mis dos hijos para abrazarnos. ¡Venid para acá! ¡Sanjuaneros y sanjuaneras! ¡Viva San Juan! ¡Viva! Buenas noches a todos, a disfrutar de las fiestas, a beber moderadamente y a pasarlo en grande con los vecinos y con los amigos. Un abrazo para todos. Aquí están mis niños y mi padre. ¡Os quiero! ¡Un beso! Bueno, muchas gracias Paco por el entusiasmo y la pasión que pones en todo lo que tocas. De verdad, muchas gracias porque es un orgullo tener un vecino como tú. Y ahora, bueno, voy a pasarle la palabra a Leoncio que creo que quiere decirte algo. A ver la gente de la comisión que suba un momento, todo. ¡Vamos! Y la alcaldesa también, por favor. Venga, la gente de la comisión. Paco, no te vayas, Paco. A ver los sanjuaneros, que no me toca a mí siempre. ¡Vamos! Bueno, Paco, te vamos a entregar un pequeño sequio, como recuerdo, aquí a San Juan como pregonero, ¿vale? Está toda la gente de la comisión para que veas que no soy yo solo, ¿vale? Además, mira, he coincidido con envolver el regalo con fruta. Poneros un poquito juntos. Venga, muchísimas gracias. Un detallazo por parte de la comisión. Comisión Parroquia del Barrio Sanzán a Paco Trujillo Gómez, pregonero de nuestra fiesta 2023, con nuestro agradecimiento, la comisión. Gracias, Paco. ¡Gracias!